Carta a Petro que nunca leerá. Columbre de Salud Hernández Moro para Semana. Deje ya de hacerse el mártir y de utilizar políticamente a su hija y de poner excusas falsas ante sus ausencias laborales. Si trabajase en una empresa, ya lo habrían sacado. Desconocemos por qué no cumplió con su deber de estar en el encuentro de la justicia ordinaria en Quigdó el 29 de agosto. Lo evidente es que no pactó a la cita con los magistrados por llorarse pesadas, como luego dijo. Y si el desconferno hubiese sido la causa real tampoco estaría justificado. Un padre va a trabajar, máximo si es el siempre, aunque le dio una alarma, sobre todo cuando no se trata de ninguna tragedia vital. Al día siguiente de su incumplimiento, el lenguaje corporal y la dicción de su infausto discurso en lo que más bien indicaba que hablaba bajo el efecto de algún exceso que no había podido superar. Laura Serabia sabrá si era café o qué, pero no eran las palabras ni el estado adecuado para presentar de manera respetuosa a la nueva defensora del pueblo. Y menos aún para obligar a difundir su desirvanada carreto en domingo, en hora estelar. Fue un pésimo modelo para la juventud, observar a un presidente, carente de la sobriedad que exige el cargo, destilar hoy, disparar exabrupto, distorsionar la historia para adecuarla a sus argumentos desquiciados, y mentir sin perturbarse lo más mínimo. Uno de sus lagartes embustes, y los pongo porque encuentro abusivo que utilice su maquinaria propagandística para pensar una profeada. Fue la referencia que hizo sobre la sanidad del país de su hija adolescente, extremo que no asesinó perjudicado. Mejor sería que guardar al silencio de otras ocasiones que desapareció sin avisar ni dar explicaciones. Es indudable que el sistema presidencialista pueda suponer una pesada carga para los hijos de mandatarios, y depende de los papás protegernos del poco social y mediático, labor que nunca será sencilla, más ahora con las redes sociales. Tampoco ayuda cuando los progenitores no separan la vida pública de la privada. Usted lo demostró en su hosteltoso paseo por el centro de la capital panameña con una desconocida. Solo usted sabrá qué mensaje doméstico quiso enviar y por qué hizo quedar mal al país. Estaba invitado a una cena oficial y prefirió desairar a la Patreon con la insolente función teatral que millones vi, incluida su familia. Tampoco entiendo ese afán de acusar a otros de sus errores y efectos. El 4 de mayo pasado publiqué una columna en forma de carta a su quinto retoño, en la que le advertía sobre el mal ejemplo que usted supone para ella y para la juventud, dada su agresiva manera de entender la política. Le aconsejaba que no lo se imitara, que fuese una joven de mente abierta, tolerante y serena. Acepté las críticas de quienes opinaban que no debía dirigirme a una menor de edad. Todo es debatible. Lo extraño es que ese fin de semana la columna pasó inadvertida y solo cuando orquestaron desde el poder uno de sus ataques a periodistas, una semana después tuvo enorme repercusión mediática de la misiva de respuesta que publicó la chica. Pese que usted se habría quedado satisfecho con los aplausos desde todas las orillas que brindaron a su hija y las miles de inventivas que recibí en redes, tanto de alto escargo como de internámicas y de correo. Y como llamarme franquista en uno de sus trinos, así como las innumerables peticiones de que me deporte. A la guerra que desde palacio me declararon en redes con fervor, le fumaron señal Colombia. Pese a la escasa relevancia de aquella columna y el tiempo transcurrido, Juan Manuel dedicó un espacio de su televisión para que él y sus invitados me apedrearan. Lo acruido es que usted, presidente, siga pretendiendo hacer creer a su fanaticada que un simple escrito o los gritos de fuera Petrum en un estadio, pues en la razón de la partida de su hija. Como si estudiara en el exterior, con todos los privilegios que otorga la posición del progenitor, no puede ser un premio antes que un castigo. Cuantos padres colombianos de estratos bajos y medios no dueñan con eso mismo para sus hijos. Distintas son las consecuencias traumáticas para una familia presidencial, el airear problemas privados. Escuchar a Nicolás declararse corrupto, vivir el distanciamiento de la primera dama, que ya parece que perdió las ganas de ser presidente, o las fugas secretas del jefe de estado. De pronto va siendo hora de dejar tantos ruidos y gobernar. Nota. Cuando mande la columna, su hija anuncia en redes que regresa a Colombia para seguir en el país. Ojalá le vaya muy bien y tenga presente que cualquier crítica que hagamos a Petro, presidente, cualquier expresión contra usted, nada tiene que ver con ella. No tiene la culpa de las embatadas del gobierno.